En principio la operatividad puede variar, puede no variar. Lo importante es que también se da en algunos eventos que pueden estar realizándose en estos días. Y bueno, va a girar en torno a eso, pero tiene que ver también a su vez con una planificación estratégica justamente con la fiesta. Entonces nosotros estamos adecuando todas las aristas necesarias, dónde vamos a afectar los efectivos policiales, cuáles van a ser los horarios, por supuesto, para trabajar fundamentalmente lo que es la prevención de accidentes de tránsito a través de los operativos que corresponden, de alcoholemia, control de documentación y demás. Los efectivos policiales, como la vez pasada, van a estar afectados seguramente, dispersos. El sello característico nuestro, por una directriz, por supuesto, del Ministerio de Seguridad, es justamente mantener el personal policial en las calles, custodiando, acompañando a la gente en las calles de toda la provincia. Y por supuesto nosotros le pedimos a la gente que colaboren, que simplemente les estamos cuidando la vida, los estamos acompañando, queremos que pasen una festividad, como la palabra lo indica, ¿no es cierto? Felices, ¿sí? Felices, en armonía y sobre todo en paz y en orden, para que todo sea un éxito.